Chau chau, hola amigos, su amigo nuevamente, Vinny de Twister, ahora vamos a estar haciendo una tortuga de tres globos nuevamente, porque las figuras de tres globos son rápidas y bonitas, son las que más la gente quiere ver, entonces vamos a empezar a hacer una tortuga, un globo verde, hoy acabo de agarrar globos nuevos, de neón, de neón nuevos, inflamos a cuatro dedos, ok, rápido, hacemos un nube, amarramos, hacemos un pinch twist aquí abajo, ahí está pinch twist, esta es la boca, cinco dedos, otro pinch twist, hacemos una sachicha de tres dedos, otra de dos dedos y hacemos un pinch twist, amarramos y lo repetimos para atrás, dos dedos, tres dedos, ok, y juntamos, y nos va a quedar así, esto es un extra, ocupamos nada más este pedacito, de aquí para abajo ocupamos, este lo tenemos que volar, así, chau chau, ok, entonces amarramos, ok, y amarramos aquí, el extra, ¿quieren cómo se va la pancita? ok, esta es la figura que vamos a tener, hasta aquí queremos llegar, ok, esas son las patitas, cuatro patas, el cuello, y esta es la cabeza, pero todavía falta, falta otro globo más, el shell, o el cascarón, el caparazón, whatever, you name it, y los ojos, ok, bien, ahora vamos a agarrar, regularmente usamos un verde más oscuro para el cascarón, esto es una tortuga, de latinoamérica, las tortugas americanas tienen el cascarón rojo, azúcar, ok, es broma, viene, amarramos, aproximadamente a diez dedos, ok, y vamos a amarrar en la parte del cuello, amarramos, y hacemos una sachicha de diez dedos, y vamos a amarrarla atrás de la cola, así, una madre, la traemos, vamos a hacer cuatro de esos, ok, uno más, ok, ok, este cascarón, y el extra lo vamos a cortar, chao, chao, ok, lo amarramos, ok, listo, y este es el cascarón, el shell, o el caparazón, o como quieran llamarlo, es la figura que vamos a tener, ok, ok, ahora faltan los ojos, ok, bueno, ahí está, llegamos, ok, ahí está, ok, sentí que me cayó una cucaracha atrás, ok, viene, no es una cucaracha, es un mosquito, para que no vaya a prestar que hay cucarachas en mi casa, ok, viene, lo quebramos los ojos, y esta es la figura que tenemos, ahora lo introducimos por a medias, ahí está, y ahí tenemos a la tortuga, la boca, los ojos, ahora vamos a detallarlo, ok, vamos a ponerle ojos, procuren que se vean bonitos, otro ojo, y esta es una tortuga, del charco, o de pantano, como le quieran llamar, pero es una tortuga, chao, chao, hasta pronto, muchas gracias por ver mis videos, como les digo, apenas estoy empezando a subir mis videos, si quieren contactarme y tienen alguna opinión, o quieren que les haga algún globo en especial, si quieren aprender como hacer un globo especial, pueden contactarme y yo les enseño, porque sé hacer cualquier cosa, este es mi correo electrónico, donde me pueden encontrar, y mi número telefónico, para si tienen alguna pregunta, o quieren perfeccionar mi técnica, me pueden llamar y dar una opinión, muy agradecido, chao, chao.